Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Aless y hoy estaremos el capítulo 7 de la primera temporada de ReZero y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube El puntero Belení, yo voy Ahora es tranquila, relaja, relaja ¿Ves? No, una es la mala y la otra es la buena No, sabes una cosa, creo que las dos lo han intentado matar Cuando te llevas bien con una, pasa la sospecha, pero como no te llevaste con la otra, la otra sospecha y te mata Puede ser Puede ser, eh Puede ser Puede ser, Belení Una buena teoría Pero claro, ¿quién lo va a creer a él? ¡No! ¡La pierna! ¡Ostras! ¡Qué dolor! ¿Qué? Ah, le gustaría torturarlo a la perraca Dios, qué miedo Amiga, relaja la raja Ah, pensaba que se le iba a quedar No 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 Pero, ¿qué está diciendo? Pues sí, pero está sacando conclusiones erróneas Qué triste Qué triste Y todas nos enseñaron ellas Así es Así es No seas mala No seas mala Pobrecito Joder Me dio cosita Me dio cosita De llorar a mí también No 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 puede ser, güey Lo mató Pero, ¿qué? ¿Ella no fue? Sí fue ella Ay, me dio cosita Ay, me llevan a llorar, güey Pobrecito No quiso que le dijera cosas buenas Qué triste Qué triste Qué triste Qué triste Lo concha Qué feo, ¿eh? Uf Uy no Ahora ve la cara otra vez A esta perraca No podría yo No podría Uf Perraca Ahora ya no te despiertas con motivación Uff, ¿lo va a creer? ¿Y? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? No debería contárselo a nadie a lo mejor Es como una maldición Ah, espérate, relájate ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? No, un atacar corazón Fue como una advertencia de no lo cuente, ¿sabes? Estras, no trates así tampoco Lo que está ahí viendo él tiene que ser un infierno No, unexpierno, ¿eh? ¡Fuá! ¡Fuá! No Ya sabía que no venía eso Eso puede ser un dato súper importante No, que se va a sentir mal Vamos, di que sí Bien Es la única que lo puede ayudar Pobrecito, güey, cómo sufre Sí Uy, otra vez ¿Qué? Como que está teniendo pesadillas Ah, vale, hombre, normal Ahí está, ahí está Uy, ya no la puedo ver igual, eh Y ya se calma todo Es muy extraño uno consigo saber Qué mala No, no estaba ahí ¿Cómo? O sea, ya pasó el cuarto día Pasó la noche ¿Ya pasó la noche? Ajá Espérate O sea, que sí vivió Sí vivió Y le está pidiendo que lo cuide hasta la noche esta Esta noche ¿Qué va a pasar ahora? Tengo mucha hambre A lo mejor ahí hay algún libro que cuente sobre su maldición Yo creo que no ha pasado, Alice Y aquí está encerrado porque va a pasar Ah, va a pasar la noche aquí Entonces intentó dormir ¿Qué? ¿Qué? Síguela, síguela ¿Con quién habla? Le hizo, le hizo algo para que no Nadie le entre Ajá Te dijo que no salieras No lo sabemos aún ¿Qué pasa? No es ella Está muy seria No es ella Puede que no ¿Será que por eso le dijo que no saliera de la biblioteca? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Se murió? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo que está muerta? A ver, es que en el fondo lo entiendo Claro, no Si veis una persona que está ahí, no vas a tocarla, no sé De debilidad De debilidad ¿Cómo si se queda? ¿Se cambiaron? Se cambió Uff, no puede decirlo ¿Qué fue eso? ¿Qué? Uy, ahora van a ir todos contra él Sí, mira más Tiene coartada Uff, no creo que se vayan a enfrentar Pero no fue él No, pero está pidiendo información para que le ayude Es que ni él sabe No lo van a creer Sí, sabe lo de la maldición y todo eso Sí, pero no sabe por qué Yo no diría nada Por... Es que realmente no puede ayudar con lo que diga No Sospechan Ya sabía yo Qué desastre Sí Motherfuck Cyber No Cómo ha dado giro Historia, eh Todo muy bonito Y ahora todo es negro Cómo ha dado giro 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 puede tener coherencia lo que está diciendo hola Cyber mother focas hola mucho valor tienes que tener para tirarte ahí bueno tan simple simple no es no simple no es se quedó dormido ¿eh? ¿no? 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 por lo menos tiene humor tengo muchas teorías en la cabeza ¿sí? Se va a matar Puede ser O va a volver a la moción No me digas que no lo voy a intentar esta Da igual ¿Qué? ¿Qué rato? ¿Qué pende? ¿Y qué decidió? ¿Pelear? ¿Qué? 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 Ahí está, dile algo Uy, que al final escogió cariño No Te dije, no Va a reiniciar Claro, porque quiere una vida como la de antes Es que no quiere que muera ninguna de las dos Ni él morir, entonces va a tratar de solucionarlo Uf, que difícil, wey Que se ha vuelto todo muy turbio Que difícil Sí Pero como te digo, lo siento en el momento Ostras Vaya final ¿Qué agallas el amigo? Tengo tantas... Tranquila Vamos a la calificación y ya está Un 10 Un 10 Un tremendo 10 No sé qué está pasando, pero me están cantando No sé qué está pasando, pero me están cantando